¡Acá está! ¡Ping, ping! La emergencia ha reprogramado para el día viernes. Me han extraído una tercera polar y no puedo hablar. Entonces he hecho un acta. No doblemos. Estamos para el día viernes a las nueve de la mañana. Voy a dar. Voy a cumplir. Doctor, ¿qué nos puede adelantar de las conclusiones de este certificado? La inversión es reservada. No hay aspectos que son muy delicados. No, y que voy a repetir. Prefiero muchas veces que después de la declaración ya podré indicarles, ya que todavía ni sé lo que me van a preguntar todavía. Como ya me conocen, blanco, blanco, negro, negro. Pero se espera precisamente la familia, espera que se esclarezcan estos hechos para determinar si hubo o no responsabilidad por parte del galeno, del medio. Yo soy el primero interesado porque ya cuánto tiempo ha pasado y lo justo, lo justo. Y esto tiene que terminar cuanto antes. El fiscal ha ampliado 60 días más, señala. Bueno, ese es criterio del fiscal, cosa que escapa a mí. Entonces, el director de la investigación del fiscal, sus motivos tendrá. Y que bueno, ya en su momento ya lo verán. Pero tengan confianza en que todo va a llegar a buen puerto. Bueno, soy el que he hecho las pericias, pos facto, el que evaluó a la historia clínica, el doctor médico. Y como vuelvo a repetir, en este caso, lo justo es lo justo. Así que lo que he opinado y opinado, quizá algunos sepan ya, pero me voy a inhibir. Porque no se trata de espíritu y cuerpo, se trata de lo correcto, guardar, esclarecer las cosas. Si hay responsabilidad, habrá. Si no hay, no hay. Pero vuelvo a repetir, esperemos la declaración del día viernes, que es lo más importante. Por otro lado, ¿los médicos legistas se encuentran en situación de huelga? Sí, desde el día de ayer por 48 horas, debido a una serie de reivindicaciones que no las tenemos. Desgraciadamente, tú cuando vas a un hospital, los dueños son los médicos. Aquí en la fiscalía los dueños son los fiscales. Desgraciadamente, hay que decirlo así, en la actualidad, los peores médicos pagados en el Perú somos los médicos legistas. Los peores médicos pagados. Entonces reconocen ese trabajo. Desgraciadamente no reconocen incluso las guardias. Mientras que un médico en un hospital, por ocho guardias, saca un promedio de 800 a 1.000 soles. Aquí un médico legista, yo no hago guardia, me ha acogido a la difícil edad, un médico con la junta saca 250 a 300 soles. Los médicos legistas, nuestro sueldo de 4.400, sin descuentos, es todo. No tenemos ni una sola bonificación. Incluso, a veces, por ejemplo, cuando uno viene acá, no se nos da movilidad. Incluso, fíjense, hay un decreto supremo que norman los viáticos. Un monto. Pero el Ministerio Público ha hecho sus propios montos. Incluso yo cuando voy a Pisco, yo ni pido viáticos, voy con mi plata. Porque a mí la verdad, me da vergüenza estar mendigando que me den plata. Porque prefiero gastar mis 20 soles en mi bolsillo a estar aquí 3, 4 días y con el riesgo de que me digan que la boleta está mal.